Una estudiante del colegio Inspecán fue arrollada por el conductor de un automóvil quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez. La comunidad evitó que este sujeto se diera a la huida y quedó a disposición de las autoridades competentes. Momentos de dolor y sufrimiento vivió una niña de 10 años, quien sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba a las afueras del colegio Inspecán de Valledupar cuando fue golpeada por un automóvil la tarde de ayer miércoles 5 de junio. La menor se encontraba sentada en un andén a las afueras de dicho colegio a la espera de ser recogida por su abuela. Un vehículo pasó demasiado cerca del andén golpeándola y causándole varias heridas de gravedad. Tras el accidente, varios ciudadanos acudieron en su ayuda y la trasladaron rápidamente a la clínica Erasmo para recibir atención médica. El hombre se llevó a dos niñas aquí en el colegio Inspecán y huyó. Está borracha, en estado de embriaguez. No hace lo famoso, se llevó a dos niñas en Inspecán y huyó. La víctima, quien se encuentra bajo observación médica, presenta fractura en la tibia y perone izquierdo a la espera de ser intervenida quirúrgicamente. Es importante señalar que la persona responsable del accidente, quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez, fue retenida por la ciudadanía. Posteriormente, las autoridades de la policía llegaron al lugar y trasladaron al conductor a las instalaciones de la URI para que responda por lo sucedido. Adicionalmente, se proporcionó orientación a la madre de la niña y el caso fue informado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para su respectivo seguimiento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.